Buenos días, hoy estamos con Prado Pérez Domínguez, presidente de la asociación Down-Toravera. Buenos días, y bueno, pues, bueno, asociaciones de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, porque pensamos que, bueno, desde nuestra asociación podemos dar respuesta también a las personas con otras discapacidades intelectuales que a lo mejor no están catalogadas como con una enfermedad o con un nombre, a lo mejor son retrasos en el desarrollo o con cualquier otra causa, pero que la discapacidad intelectual es análoga a la que tienen las personas con síndrome de Down. Entonces, a nivel de actividades o de talleres que podamos hacer, yo creo que creemos que se pueden beneficiar igualmente, con lo cual desde el principio, cuando nació la asociación, aunque los primeros fuimos padres de personas con síndrome de Down, pues está abierto al resto de personas con otras discapacidades intelectuales. Cuéntanos un poco qué actividades, justamente que comentabas, se están previstas de realizar. Pues algunas ya las hemos realizado ya, pues empezamos con la escuela de familias, que empezó en el mes de abril y mayo, hicimos una primera sesión que fue pautas básicas para educar, pues un poco también fue toma de contacto para conocernos y fue un poco hablar desde el nacimiento hasta la adulta, pues un poco cómo son las pautas básicas para educar a los niños cuando son pequeñitos con discapacidad intelectual. Aunque muchas veces vemos que no son cosas tan diferentes de la forma de educar a los niños sin discapacidad. Pero bueno, sí que es verdad que algunas cosas, algunos rasgos de las conductas que pueden estar más acentuados o no, pues bueno, se tratan en esas sesiones. Estas sesiones están dirigidas por un profesional, en este caso es por una psicopedagoga, y bueno, ella nos ha, digamos, por decirlo de alguna forma, la teoría, y luego esos talleres son muy prácticos, porque eso es de explicar la vivencia que cada uno tenemos con el tema que se trata cada día. Luego hemos hecho un taller de imitación y de conductas y llamar la atención, y luego un taller para padres de afectividad y sexualidad, y seguido un taller que va dirigido a los chicos, en este caso es dirigido a los adolescentes de 12 a 20 años, más o menos, que es eso, de afectividad y sexualidad. Y bueno, luego el resto de actividades que hemos programado, pues ya el día 4 de junio tuvimos la jornada de visibilidad que se realizó en la empresa de la verana aquí, que hizo una semana relacionada con los clientes y nos quiso dar visibilidad el día 4 de junio a través de dos mesas informativas, una por la mañana y otra por la tarde. Y luego el día 5 de junio hicimos un taller de actividades con caballos en un entorno natural, que lo dirigió, se hizo en la cuadra de Santa Cruz, con Marta Puente, que fue la persona que nos organizó la actividad, y bueno, la verdad es que lo enfocamos como en una jornada de convivencia familiar, estaba dirigido por todas las familias que forman parte de la asociación. Y bueno, ahora ya vamos a iniciar el taller de ajedrez, ahora a mediados de junio vamos a iniciarlo, va a ser los domingos por la mañana y también va dirigido a las familias, enfocado a lo mejor un poco a los chicos con discapacidad y a sus hermanos, a lo mejor un poco dirigido a ese público, aunque puede estar abierto a cualquier familiar. Y bueno, estamos ya inmersos en la preparación del torneo de pádel benéfico que tenemos a finales de agosto y estamos ya organizando las actividades, digamos, de cara al curso que viene. Y cuéntanos un poco cuáles serían las formas de colaborar con vosotros. Pues bueno, hay varios tipos de socios que tenemos en la asociación, los que llamamos numerarios, por una parte estarían los familiares, que serían las personas con síndrome de Down contra discapacidad intelectual y los familiares. Luego estarían los socios numerarios profesionales, porque nuestra asociación no es solo de personas con discapacidad familiares, sino también de profesionales que están implicados con nuestra labor. Y luego serían los socios colaboradores, que sería cualquier persona que quiera colaborar con la asociación, sería a través de rellenar una ficha, sería la colaboración que cada uno quisiera. Luego tenemos los socios protectores, que serían las empresas, que a lo mejor no hacen la aportación económica, pero que sí con su trabajo, con su forma de darnos visibilidad, o la forma de colaborar con nosotros, es a través de su propia actividad. Y luego los voluntarios, desde luego, que es una parte esencial de las asociaciones, es a través de un registro de voluntarios que puedan colaborar con nosotros en determinadas actividades o según cada uno la formación que tenga o que quiera colaborar. Pues muchísimas gracias entonces. Muchísimas gracias a vosotros.